Hoy es el cumpleaños de Anselma, 74 años. Vamos ahora a tomarnos unas fotos aquí, en el cumpleaños de Anselma. ¡Gracias por ver el video! A mi mamá en su cumpleaños hoy, el cumpleaños de Anselma, 74 años y está muy bien conservada. Ahí están las flores. ¡Qué lindas, princesa! ¡Miren mami! ¿Esa la trajo princesa? ¡Sí! ¡Qué bonita! Se están sirviendo. Por aquí está la mejaneada Anselma, que cumpleaños hoy. Cumple 74 años. Está feliz ahí comiendo. Todos en familia. Vamos a servirnos la comida de hoy. Aquí está el buffet. ¡Eso! Rubito, ¿ya te serviste? Rubito está sirviendo la carne. Ahora me toca a mí servirme la carne. ¿Te gustan las alitas, Rubito? Y a mí también. Las alitas. Hoy es un día especial, el cumpleaños de Anselma, mi madre. Y miren cómo están los niños jugando aquí afuera, en el patio, jugando básquetbol. ¡Sígueme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como no lo deseo! 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 Ahora vamos a brindar por Anselma. ¡Como no lo deseo! ¡Por su vida! ¡Que Dios te dé mucha salud! ¡Lucemos bien a los 74 años! ¡74! ¡Como no lo deseo! ¡Eso! Vamos a brindar ahora. Alberto está destapando esa botella de sidra. ¿Es sidra? ¿De cuál de manzana? ¡Sidra española! ¡Ahí está! ¡Mami es de española también! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Aguántele! ¡Vamos, ve! ¡Va a sonar! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ready, set! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Saltó! Este es para Anselma, que está de cumpleaños. ¡Un aplauso a todos! ¡Para Anselma! ¡Me brindis! ¡Tómate! ¡Mamuche, me muestre! ¡Ahí! ¡Está rico! ¡Mamuche, me muestre! ¡Mamuche, me muestre! ¡Mamuche, me muestre! Aquí estamos brindando, todos están sirviendo. Las sidras. ¡Vamos a ver! Brinden, brinden, ¡salud! 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 Para Anselma, que cumple 74 años. ¡Chóquenla, chóquenla! ¡Chóquenla! ¡Chóquenla! ¡Salud! ¡Tómate! ¡Salud! ¡Tómate! ¡Salud! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!